y FM. Arroba Urbana Play FM en Instagram y Twitter. Una nueva experiencia. Andy, Lizzie, Eve y Harry. La mejor combinación que vas a encontrar para ir a trabajar. Perros de la calle. 2021. Bueno, 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 y llegó el momento de la número uno, la mujer que va al teatro. A ver, todo para comentar acá. May adelante. Buen día. Hola, Andy. Hola, chicos. ¿Cómo les va? Hoy les traigo algo exquisito. Estamos saliendo un poco de la época de pandemia, si bien siguen un montón de cosas en la virtualidad. Empezamos a ir. Hermoso. Descubrí una obra. Hola, hermosa. Que no podía parar de reírme. Una calidad extraordinaria. Mirá la cara de la leona. Está la leona. El pelo, el pelo de la leona. ¿Por qué cada bloque está más despeinada? Hola, May. Hola, May. Hola, May. La mamá. ¿Cómo les va? Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Hay algo que está sobrevolando esta columna, que es un nombre. ¿Qué nombre? Pará, no. Hay un nombre sobrevolando. Carlitos Mares. ¿Qué pasó? Te juro que no fui yo. Fuiste vos, Evelyn. Ella pesó. Bueno, igual los agarré arriba hoy, ¿no? El otro día los agarró como más cansados. Ay, es verdad. Como medio, como a ver, están muy arriba. Estamos muy bien. Ese día nos levantó mucho Carlitos Mares. Carlitos Mares. Exacto. Carlitos Mares. Levantamos un abrazo. Y empieza y termina llorando, Andrés. Estaba tintadísimo. Es un genio, digámoslo, también. Es un genio. Bueno, toda la gente que vio todas las obras de Muy de Mido, les dije todas. Todas. ¿Quién las hizo? Carlitos Mares. Carlitos Mares. Bueno. Bueno, sí. Hoy tenemos. ¿Cómo estás, May? Muy bien. Bueno, vale. Muy bien, muy bien. Arrancame. Arranco, arranco. Muy feliz ya te dije porque me voy a dar la segunda dosis. Hoy te dan la segunda dosis de la vacuna. ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos juntos, yo la voy a llevar a Flor. Vamos juntas. Y ya dijimos misma hora, ¿no? Increíble. Todo, mismo lugar, mismo todo. Recordemos que Flor creía que era placebo. Es que a las dos nos pasó que ninguna, es muy genial porque ninguna sintió la agujita, ninguna sintió todo. No nos pasó nada. Es que la China pasa eso. Mientras que hablás que el otro día llamé a un amigo, a Piña. Digo, ¿cómo estás? Tengo 40 de fiebre, me di la AstraZeneca. Me quedan hechos pelotas. Parece que es más fuerte. La China estamos como sin nada. Ojo, en la segunda me dijeron que duele la China. O que te da algo. Bueno, yo me... Una amiga. Igual, chicos, cada persona reacciona distinto con las vacunas. Si no, después la gente está esperando... Si no, la gente está esperando que le haga efecto algo, no le hace, piensa que no se la dieron. No, estoy diciendo que la China no siente nada. Es maravilloso. Por eso, digo, capaz que después le pega y piensa que no sé qué. Como cada uno le pasa distinto. Bueno, pero yo, con todo lo que hable de AstraZeneca, los que son chicos, porque a mi vieja le dieron esa, nada. La gente grande. La gente grande, nada. A mi abuela tampoco. Los jóvenes con AstraZeneca quedan como medio... Golpeaditos. Golpeaditos. Mientras que la China, nada. No sé. Felicidad que me da la segunda. Le dieron, ya vacunaron, Ebe, ya vacunaron a... Carlito March. Ahora lo voy a invitar un día para pedirle disculpas de rodillas. Ay, qué feliz. De rodillas. Bueno, no, les quiero decir... Uy, le pegó la rellaja, no fue más. Ay, porque ayer se fue... Ayer los vi, se fueron a chupar ahí en el desarmadero. Sí. Los vi, los vi. Hermosos. Un día tenemos que hacer con nuestros columnistas. Con columnistas. Sí. Allá fue la primera vez que nos juntamos. Sí. Los vi, felices, hermosos. Sí, todo el equipo. Muy bien. Sí. Pero May no chupa alcohol. ¿No? No. ¿Por qué May? No tomó alcohol. Hablamos hace 20 años esto, Andrés. Nuestra amiga hace 20 años, Andrés. No tomo, no tomo. No toma nada, no toma nada. Es conductora designada. Como la Daría de Susana. Sí. No fuma, no toma nada. No, Pedro tiene un problema de ludopatía gravísimo. No, claro. Soy ludopata. No, no fuma. Por eso el día que fui al bar de Harry tuve que hacer el pool con todas las misalaciones. Llevaban a todos, claro. Se contrató una tráfica escolar. Sí. Estaban todas que se habían tomado unos vinos orgánicos a dar vuelta. Ay, qué rico. Bueno, les quiero contar que el sábado pasado, como siempre digo cuánto amo esta columna, mientras todos ustedes miraban el partido. Sí. Adivinen dónde estaba yo. No. ¡No! ¿Fuiste a la fiesta de los chicos? No. Ah, porque ya justo vino Tomás Fonsi, que fue una función rarísima, dijo. No. Por eso te digo que... Ah, los viejos y cuatro más. No, bueno, yo donde fuiste va lleno. ¿A dónde fuiste? Entonces, espera. Primero voy a hablar de esta obra. Fue literalmente, en el momento que empezaba el partido, yo empezaba a ver la obra El escritor Fracasado de Diego Velásquez. Esta vez sí. Te voy a decir que es extraordinaria. Un actor, para mí, de verdad, uno de los mejores actores del país, lejos. Es una obra sobre... Es un monólogo de Roberto Art. Y cuando fui, fue el momento donde estaba el partido. O sea, en el medio de la función, en el medio de la función, fue el gol. No, no. Y fue... No. No, fue maravilloso porque además... ¿Se escuchó? Se escuchó muchísimo en Espacio Callejón, que es un lugar divino, pero imagínense, fue que, tipo, todo Argentina... Claro, no es un búnker acustizado, digamos. No, no, no. Lo más increíble, además de que es una obra que él adaptó, que dirigió por primera vez Marilu Marini. Fue la primera que dirigió Marilu Marini. Un monólogo muy hermoso. Él estaba haciendo Los Siete Locos y empezó a buscar materiales. Se encontró con esto, que no se había hecho nunca. Y lo transformó en un monólogo. Y lo empezó a adaptar y le propuso a ella. Y fue increíble. Yo le decía, sos como una mezcla de... Yo veía un poco gorda pilleta, un poco velloso, un poco como cuando ves a todos esos actores, muy divertido. La gente muere. Es re difícil hacer monólogo, claro. Él está tan gracioso y tan increíble lo que hace. Y toma todo lo que pasa. Cuando pasó el gol, se escuchó ese gol en el medio de la función. ¿Y qué hizo? Y él miró y dijo, ¿pero qué hora es? La gente se moría de risas. A uno se le cayó el celular en un momento. Dijo, yo te alcanzo una sillita. Como en el medio de un texto. Me gusta la integración. Además, con un texto muy críptico, muy difícil. Donde habla como de la imposibilidad de lo que nos pasa a todos cuando hacemos, no sé, un éxito o nos pasa algo interesante. ¿Qué vas a hacer después? Como del fracaso, de las envidias. Está buenísima esa. Y con la oscuridad de Arlt, ¿no? Sí, con la oscuridad de Arlt, pero yo decía... Un poco siniestro. Que uno ve como alguien que, no sé, alguien que le fue bien. Y después decís, bueno, la gente que siente que empieza a fracasar y lo que pasa con los demás cuando te miran fracasando. Y el dolor que te produce no poder volver a escribir. Muy, muy interesante. En la obra me dijiste que está... Diego Velásquez. No, iba a decir... Marilu Marini. Marilu Marini dirige. La directora, claro. La directora, la directora que además... Igual está en la obra, ¿no está en la obra? ¿Se dirige? No, no, no. Los directoras no van a todas las funciones. No, 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 no. La directora fue Marilu Marini. Él la llamó Marilu Marini pensando que él iba a decir, no sé, nunca dirige, no sé. Y se copó y además también Marilu Marini vive en Francia, va y viene, o sea que... Grossa. Ah, está viendo la 76, tiene 76 años. Sí, hizo muchos monólogos ella, pero nunca había dirigido. Esto fue lo primero que dirigió. Mira. Así que se los recomiendo un montón. Es la primera vez que dirige... Marilu Marini. Así me dicen que no conocen a Marilu Marini. No, no, no. Me tiro dentro de la estufa, chicos. No, no, cómo no, cómo no. Cuidemos a Mike y dejemos de faltar el respeto a gente en su colega. No, además son todos los magros de teatro y hablan de esta ignorancia. Pero nosotros también conectamos con otra cosa. A mí me da gracia de ver en diciendo... Marilu Marini. Me equivocaron el otro. Y no tiene que ver. Carlito Marini. El nombre de la obra, por favor. El escritor fracasado. Ok. Gran obra, gran y personal, le digo, Velázquez. La quiero ver. La hizo en el Cervantes. Qué bueno. La rompió y ahora, bueno, casi no había lugar. Pero bueno, pueden sacar todos los sábados a las 8. Me encantó. ¿Qué? Una vez por semana solo. Una vez por semana, sí. Una vez por semana. Porque además lo que tiene el espacio callejón es que tiene todos los días obras. Todos los días funciones. Y todas se llenan. También hablaba con Dolte, que es el... Uno de los dueños. Y me decía, la verdad que la gente está como... Bueno, lo que hablábamos con Lizzy. Con ganas. Con ganas. Yo me senté sola, porque fui sola. ¿Quién me va a acompañar con el partido? Fui sola. Qué ganas, vos también. ¿Cómo estaba la sala? Estaba llena, pero estaba... Yo estaba sola, dos metros al costado, dos sillitas, dos metros al costado, dos sillitas. Ustedes estábamos... Es muy personal. Parecen esas como que te hacen a vos la función. Porque éramos la mitad de la sala y era hermosa. Debe ser re loco para los actores igual, ¿no? Porque por más que esté lleno, se siente como medio el vacío. Va a... Y los barbijos. Marilu a la... No sé ahora si está en Argentina. Claro, ella vive en Francia. Ella vive en Francia. Va y viene todo el tiempo. Los directores en general van, pero con una directora que vive en Europa, ahora... Ganó la orden del mérito, es como muy conocida en Francia. Es muy grosa. Sí, sí, sí. Por eso, cuando él le propuso... Nada, es como una dupla de Velázquez-Marini. No, no, no puede fallar. Clase de teatro, de verdad, clase de teatro. Yo me quedé alucinada. Y para niños, tenemos... ¿Para niños? Por ejemplo, tenemos Midón. Y si hablamos de Midón, hablamos de... Estamos hablando de... Carlito March. Dios mío, estoy en la confianza. A ver que si fuera nuevita, no me harían esto. Ah, obvio. No, no, obvio. Sería peor. Sí, es verdad. Y para niños, tengo dos cosas para recomendar. Sí. La primera, que es un show de magia, que lo pude ver, que es hermosa, se llama Jam de Magia. Que ya quiero decirles que si empiezan a seguir el Instagram de Jam de Magia, van a regalar... ¿Cómo es Jam? ¿Cómo se escribe? Jam, jam, jam. ¿Cómo es Jam? ¿Cómo es Jam? Jam, guión, de magia. A ver, lo tengo acá. Sí, Jam de Magia. Regalan cuatro pases. Yo lo vi en vivo hace dos años. Increíble, son cuatro magos. Un show que parece, no sé, de otro lado. Yo no había visto nunca un show así. Lo vi en el Paseo de la Plaza. Y ahora lo hacen por streaming a partir de los sábados. Todos los sábados a partir de las tres de la tarde. Toda la gente que lo sigue en Instagram, además de que pueden comprar las entradas... Está muy buena la obra. Muy, muy, muy. La única indignación que yo tuve fue cuando fui... ¿Qué pasó? Que mi hijito no pudo subir. ¿Por qué? Agarró un ataque. Porque, viste que es al principio, tipo, ¿quién quiere subir a hacer la magia? Y todos los nenes, no, no, no. Y después estaba tan mega el show que los pibes hacían fila por el paseo. Claro, no pudo. Después todos quieren subir. Todos querían subir. Yo quería subir. Hacen subir una nena. Es como un falso vivo, además, la obra. Quiero decir que es un streaming, pero es un falso vivo. O sea, ves una obra a obra de teatro. Me encanta. ¿Esa es la que hacía mi primo, Pablo? Claro, porque al principio, esto de Jam, hacía un día un mago, otro día, otro mago, otro día. Iban cambiando. Ahora quedaron cuatro, que son cuatro increíbles. Son buenos. Son amigos de Pablito, por supuesto. Mi primo Pablo es actor y mago, y yo siempre decía, tengo un solo primo, que es Pablo. Bueno, está un primo tercero que es Harry. Harry. Pero Pablo con esos, mi primo, es un genio, es un genio. Genio, genio. ¿Está bueno o si es bueno haciendo magia? No, si es bueno haciendo magia. Ah, si es bueno, es un genio haciendo magia. Estamos en la parte de cultura. Es un gran actor. Es un gran actor. Y yo siempre decía que si lo contratás en mago.com.ar, si no te gusta el show, que vengas a la puerta de radio, te devuelvo la plata. Yo lo contraté. Ahora digo lo mismo y, total, me cambié de radio. Ah, es buenísimo. Es buenísimo, son los que viajan por el mundo y hacen cosas. Ah, fue al Magicaster en Los Ángeles, un genio. Siempre me encantaron los shows donde hay magos y, además, te reís. O sea, llevas a los niños, pero vos como adulto la pasás muy bien. Bueno, este Jam de Magia pasa eso porque... Jam de Magia. Jam de Magia. Lo siguen, dicen, quiero mi pase gratis. Y ellos van a hacer, obviamente, hoy a la noche un sorteo. Son cuatro pases. O sea, es para toda la familia, grosso. Síganlo, Jam de Magia. Y, además, lo que tiene... O sea, por un lado está lo de Marilu Marini con Velázquez. Con Velázquez. El que lo conozco porque él es de Mar del Plata, si mal no recuerdo. Sí. No sé si nació en Mar del Plata. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Excelente. Es un actor, es un genio. Es un genio, es un genio. Es una película con Val de Bertuccelli. Bueno, miles, todo el cine. Ella hacía mucho de Beckett, ¿no? Marilu Marini. Claro, unipersonal de Sobrevecet. Sí, sí, sí. Hizo todas las obras. Una genia. Bueno, y esto de Jam de Magia, lo que tiene, esto que dice Ebe, que uno ya, como el concepto de el mago más antiguo, ¿viste? El de bueno, soltá. No, no hay más. Son divertidos. Estos tienen música en vivo. No, las luces. No, no, chicos, de verdad, se meten en Jam de Magia. Yo lo vi. Jam de Magia. Arroba Jam de Magia. Es un genio. Mañana lo ve Lenita. Son genios estos pibes. Destaculantes. Lo pedí para Elena. Mientras venía por acá, Flor me dijo, ¿qué tenés para ofrecer? Excelente. Y dije, Jam de Magia. Y, por supuesto, mis amigos de Campasum, que vuelven. Campasum siempre. Amo, Campasum. Me comentan todas las fotos. Vuelven hermoso para niños de 4 o 5 años. También vuelven a partir de mañana, vacaciones inviando. Excelente. Entonces, tenemos Jam de Magia. Que van a regalar 4 pases a partir de mañana. Se meten hoy en Instagram. Jam de Magia, espectacular. Espectacular. Pablo lo hace Emanuel... Marcelo. Marcelo Góvar. Manuel Marcelo Góvar, sí. Sí, son los que hacían con mi primo Pablo. Hacían Emanuel Marcelo y Pablo hacían... El centésimo mono. El centésimo mono. Ay, qué genial. El centésimo mono. El centésimo mono. En cualquier momento tiene que volver con Oski Guzmán, que era el director. Excelente. Bueno, ahora vayan a Jam de Magia y la otra la de Velasco y si Marilu Marini. El escritor fracasado para adultos. Para adultos. Y Campasum. Me encanta, May. Me encanta. Pero, como siempre, cerramos con un saludo a... Carlitos Márez. Amigos, seguimos en Urbana Play con May Escapulace. Está a punto de vacunear. ¿Y esto qué se ve? Amy Winehouse. No good. Señora. ¿Tengo la bufanda, señora? No. ¿Qué harás. Êx Á Chao. No. Arras. iOS. 預